Hoy día Chile se va con lo que quería. La mayoría de los países de la OEA han dicho que esto es un tema bilateral y debe tratarse entre Chile y Bolivia. Exactamente el discurso que quería escuchar Chile. Qué vergüenza en nuestro propio país haber sufrido la mayor derrota en el tema marítimo y a la cabeza de un presidente que no supo ser anfitrión, que no supo ser diplomacia internacional y de un canciller que tuvo un discurso tibio, sin conocimiento y sin una visión clara de lo que Bolivia quiere en el tema marítimo. Hay que decirle claramente al país que hemos tenido la mayor de las derrotas en cumbres internacionales y peor aún siendo anfitriones. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno y un presidente que toman el tema diplomático con los pies. Entonces recordemos que el propio presidente de la república como anfitrión de la cumbre ha recibido a sus invitados con insultos, con acusaciones y con maltrato. Y ha puesto a otro presidente para que sea el show de la cumbre. ¿Qué ha sucedido? Que ni siquiera su amigo al que le entregó la cumbre en bandeja lo ha apoyado en el momento de la reivindicación marítima. Hoy día Chile es el gran ganador porque se va con el discurso que quería, que este es un tema bilateral. Cuando el gobierno boliviano ni hizo lobbies anteriores, ni trabajó durante la cumbre para unir a los países en torno a la reivindicación marítima, boicoteó a nuestra reivindicación el propio gobierno nacional y le hizo el gran favor a Chile de salir hoy día airoso de esta cumbre. Y por supuesto esto es un gran paso para Chile en lograr la bilateralidad a nivel mundial y un paso atrás en los bolivianos para lograr por supuesto nuestra reivindicación marítima. Gracias por ver el video.